Genial es un juego de colocación estratégica donde los jugadores por turnos intentan conseguir tantos puntos como sea posible alineando símbolos idénticos. Es importante hacer avanzar los cubos, pero ojo, la victoria la determina el cubo que vaya en última posición. En tu turno has de realizar tres acciones. La primera es colocar una ficha en el tablero. La segunda es puntuar cuando colocas fichas junto a símbolos del mismo color. Por ejemplo, en este caso, si coloco esta ficha, obtenemos puntos por los símbolos adyacentes que hay iguales. Ojo, el símbolo de la ficha que acabamos de colocar no nos da puntos. Mueve el cubito que sea del mismo color del símbolo tantas casillas como puntos hayas conseguido. Y mira bien si has llegado a la casilla 18, porque en ese caso has de decir ¡Genial! y podrás jugar un turno extra inmediatamente. Para finalizar tu turno, roba tantas fichas como sean necesarias para tener de nuevo seis. De esta forma se continúa la partida hasta que no queden casillas libres en el tablero. El jugador que tenga el último cubo de su tablero en la posición más avanzada es el ganador de este ¡Genial! Si te gustan los juegos de mesa, sígueme para conocer muchos más y no perder ni un segundo con el manual.